No hay competencia, mucha diferencia La aceptación me gusta las cosas que escribo Pero yo te digo que K-Pop anda conmigo Respecto a la vida y a los problemas que calzo Lodeado de falsos y sin dar un paso en falso Bajado con los grandes pa' que me respeten La palabra miedo tiene cinco letras Mi nombre es siete, mi propósito es que mi nombre es un flyer Y mal cuando yo... ¡Fuck! ¡Shit! ¡Fuck! 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 ¡Entiendo! Las calles closing in from the west. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!